Hola, esto es CamiTips, ¿cómo están? Espero que súper bien, oh my gosh, oh my goodness, he grabado este video un montón, un montón de veces, pero yo sé que lo iba a probar, hacer una reseña de tres productos, pero hay uno, uno en particular que no me gustó, es este, lo tengo que admitir, es este, Bright & Fine Antichannel Black Sticks, no me gustó, o sea, que te quiero meter 1.990 pesos al bolsillo, oh my gosh, no me gustó, este, no voy a perder piel grasa, como me decía la niña, no me gustó, oh my gosh, oh my gosh, así que voy a probar tres, dos productos, no más, voy a probar, en este video voy a probar dos productos no más, eh, voy a probar este, de, eh, fijador de maquillaje, eh, Long Lasting Bright & Fine, lo vamos a colocar como primer y como fijador. Primer para la sombra, vamos a estar probando, este primer de Essence, de la línea, eh, Color Stage, pero este, I Love, I Love Color Intensifying, este primer es, de ahí se lo voy a explicar, pero este primer es para intensificar más las sombras, que se vean mucho más potentes, que, eso genial, y, eh, vamos a hacer como mini vlogs, y, eh, revisando las cosas que me, me gustaron, y eso. Pasó un camión, y yo como estoy viviendo en otra casa, que están construyendo más casas alrededor, entonces, pasan, muchos camiones durante el día pasan crudas, entonces, a la Roma le entro, y vamos a ver el video. Eh, ya, empecemos con esta prueba de revisión, con este, que de cada, eh, actriz Long Lasting, eh, el fijador de maquillaje, eh, dice que se puede usar antes y después del maquillaje, para hidratar la piel y sellarla. Ya, tiene un spray, vamos a ver, eh, vamos a ver que tal funciona, ¿no? Yo le tengo más feo a este producto que la, que eso, eh, esa cuestión en stick, no, mal, así que lo vamos a probar, ahora, ya, así que vamos a ponerla en una distancia más o menos considerable, ¿ya? Uno, dos, tres, ya, ok, su aplicador es bastante, eh, que tira, es muy grande su aplicador y me gusta, vamos a ver si, eh, se seca rápido, como es, y todo eso, eh, pero en fin, vamos a ver como es, este, secador, hoy hace menos frío que los, que los otros días, porque, eh, está menos helado, ya, mira, se seca rápido, saliera muy fácilmente la piel, debo decir que yo me eché un facial tónico, o sea, un tónico antes del maquillaje para limpiar la piel de los aceites, yo creo que voy a caer, eso ayudó y vamos a usar una base, mira, si se está secando, se está secando, porque ya, vamos a ver qué tal, ya, yo voy a estar utilizando, cambiando, cambio de lado, como pueden ver, yo voy a estar utilizando, eh, esta, eh, de Level, voy a estar usando esta de Level, que es hidra total, eh, veinticuatro horas para el rostro, vamos a ver qué tanto dice este, vamos a poner en, en la manito, un pa, ya que esta base me gusta mucho, como deja la piel, eh, vamos a esperar que se saque un poquito más, el rostro, es una base súper hidratante, bueno, para el rostro, y sirve mucho, 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 ya, como ven, termina el maquillaje, el rostro me echa mucho glow, como pueden ver, eh, y eso, y ahora, lo que vamos a hacer es probar un primer de Essence, de Essence, que es este, I Love Color, no sé si lo pueden ver, apreciar bien con la luz natural, eh, es este, I Love Color de Essence, este es un poquito más claro, de tono más claro, pero, me dijo la señorita, que el color se intensifica mucho más con los colores claros, y eso es verdad, yo creo que se intensifica, no, y ahora vamos a ver cuánto, en realidad, dura el, o sea, el primer, así que vamos a poner un poquito acá, un poquito acá, a ver, ya, vamos a ver, sí, vamos a poner un tono más claro, pero a mí no me complica, porque igual lo vamos a tapar con sombra, y eso, es muy fácil de trabajar este primer, lo difuminé, eh, ahora vamos a aplicar las sombras, no pudieron haberse dado cuenta, eh, me pinto entera, 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 solo faltan los likes, pero eso lo vamos a ver, último, eh, eso, las sombras se difuminaron super, super, super bien, hay una sombra que no pigmenta, no pigmenta tanto, como esta, la de... el do de Catrice, esa, y, el, la... esta clarita, y no pigmenta tanto, y, sí pigmentó la... en esta... con el primer si pigmenta y solo no pigmenta nada, por ejemplo acá en el, yo lo uso como un iluminador y si pigmento, wow wow wow, me encantan estos productos que son low cost y son muy muy baratos, eso a ver que más, que más les puedo comentar, ya llego la hora de sellar el maquillaje, yo voy a estar utilizando este de Long Lash, de nuevo la vamos a hacer la segunda pasada y finalizar con la segunda pasada, a ver que pasa durante el día, vamos a sellar, yo me voy a cargar sellar con la silla, pues no hay apuesta que vamos a ver, vamos a ver, 1, 2, 3 primera impresión, me gustaron mucho estos productos, el primer en ok, el primer me gustó mucho, porque sombras que ni se notaban, se empezaron a notar, entonces wow, se identifica las sombras y eso me gustó mucho, así que nada, wow wow wow, me encantó, me encantó este primer, este está a un valor de dos mil, tres sesenta, pero doscientos sesenta pesos creo, en DBS, yo que voy siempre voy a, le voy a sacar una foto en el valor y se las voy a traer, obviamente, eh, ya, y bueno, 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 vamos a ver como funciona durante el día, este producto, eh, el fijador, me ayudó a, a fijar la sombra, aunque todavía no se sacó, o sea, o sea, o sea, me ayudó a, que la, la base se sintiera más pareja, eh, yo antes del fijador, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, Me limpié la cara muy bien con el tónico de L'Oréal, con erros a veces, y después me apliqué muchos toques de fijado, a ver qué pasa, qué pasa, y creo que se me ve la cara más iluminada. Y no sé si soy yo, pero creo que se me ve la cara más iluminada, y eso, estoy muy muy contenta, y ya, pero en fin, les daré mi veredicto final de las noches, no tengo tiempo durante el día, pero ojalá que tenga el tiempo durante el día, para mostrárselo cómo va evolucionando el primer y el fijador. Así que eso, cómo va mi maquillaje durante el día, vamos a verlo, a ver, junto a la actualización ya he grabado no sé cuántas veces esto, así que lo voy a hacer rapidito. Vamos a verlo, van a hacer las cinco de la tarde, ya, yo, como cuatro horas ya con el fijador y con el primer, ya, empecemos por el primer de ojos, que ha hecho bien su pega, ha hecho súper bien. así, ha hecho super bien super hermoso el primer hermoso queda la sombra super pigmentada oh my gosh no queda la sombra super pigmentada y se de verdad esto funciona y el rostro así está me ha sacado un poco de brillosa no dije nada en el principio del video pero yo tengo piel grasa y es muy difícil que un producto se mantenga mate todo el día por lo general no que mate todo el día es un gran beso hola al final salí son las nueve son cuento y tres son casi las son las nueve son cuento y tres son casi las días de la noche y como veredicto al final el primer oh my goodness me gusta mucho el primer de ojos y todavía acá sombras mire se hace mostrar mire primer de ojos ok todavía es muy muy bueno el otro ojo también mire y es me encanta este primer me encantó me dura casi toda la tarde el maquillaje y y y la piel vamos a hacer la prueba de fuego a ver que funcionó durante el día a ver vamos a ver si hay vaso todavía o por ahora si si hay vaso mire no este hay habrá vaso no hablo vos eh mi si hay vaso hay vaso hay vaso hay vaso todavía oh my gosh es un pañuelo desechable seco no tiene ningún tipo de aceite para oh my gosh y creo que tiene un poco de iluminador acá la base si si tiene base esta ay Dios mío Dios mío si si tiene va a salir completamente el pañuelo con base y vean otras revisiones no se queden con la primera revisión que ven siempre hay más pieles que ven y también hay más revisiones todas las pieles somos distintas una más grasa otra mixta otra secas que si tú eres una de ellas con más revisiones no te quedes con la primera revisión y eso querías amigas me despido metas a mi facebook instagram porque ya no tengo snapchat porque no lo uso tanto y lo voy a empezar a usar porque igual bacano usarlo así que eso los dejo besos para todos y todas suscribanse dale like y nos vemos en la próxima a la próxima a la próxima